Buenas, voy a grabar este vídeo de manera improvisada porque tengo poco tiempo, pero bueno, ha pasado y es que acabamos de llegar de Mercadona y venga, voy a grabar un clásico, pero por primera vez en el pisito, me tenéis que perdonar un poco la perspectiva porque ya sabéis que no tengo trípode pero bueno, todo a su tiempo, el caso voy a empezar ya porque tengo los congelados que no sé en qué parte, en qué bolsa están así que comenzamos, lo primero que he cogido han sido lentejitas, para hacer lentejitas porque hoy es lunes y no tenía lentejas para hacer así que no puede ser esto, ya sabéis en mi casa siempre se hace lentejas, embutido, es que tenía la nevera pero peladísima porque hemos ido comprando los gustos dos días y vamos, hasta que nos hemos quedado sin nada embutido, he cogido jambo serrano de este que nos gusta mucho y está bastante económico después, como no, queso abarti, que me encanta, este queso es que me flipa, de hecho esta noche vamos a hacer bikinis o sándwich mixto, no sé cómo lo llamarás donde tú estás, déjame un comentario si quieres pero en Barcelona decimos bikinis a lo que es el sándwich de jamón y queso pasadito por la blancha con matequillo vale, eso por ahí, arroz que tampoco tenía, ay ya sé lo que se me ha olvidado el preparado de paellas, pero bueno, lo puedo coger en un momento dado ir hasta el mercadona y cogerlo gazpacho, esto lo ha cogido Paulo que últimamente está súper aficionado a beber gazpacho y se ha cogido el bote pequeño dice ese para mí, muy bueno y ah, mirad esto, congelado, que lo voy a meter ya brócoli, hace un montón que no compro brócoli y es una cena que me gusta o cuando hago cremita de verduras añadirle también un poco de brócoli así congelado lo voy a guardar ya y conforme me vayan saliendo las cositas voy a ir metiendo los congelados porque cerquita, cerquita no nos queda el mercadona así que, bueno, he cogido también jamón york, que este es para los bikinis de esta noche cebollas, que he vuelto a las de tubo por no coger el saco de 2 kilos porque pesa un montón entonces he vuelto a ojelas de tubo, pero eso, un kilito de cebollas, he cogido el que entra en 5 en vez de 4 porque son más chiquininas y en verdad una cebolla tan grande no la gasto de una vez así que eso, a ver cómo organizo todo, porque la cocina en realidad tiene bastante sitio, lo que pasa es que aún no he organizado bien las cosas me encantaría grabar los vídeos, de hecho el domingo estuve haciendo limpieza en casa y os quería grabar pero digo, es que no tengo donde colocar el móvil, es un poco locura por ahí va el peque bueno, nocilla, que le encanta a mi niño para hacerle los bocatas vale, he cogido oxígeno activo para la valleta de la cocina, para limpiar el baño, para lo que sea bueno, para limpiar el baño en realidad compré el spray este que lleva lejía porque lo compré de últimas y me gustó mucho, así que lo he vuelto a comprar aquí y oxígeno activo porque me gusta para la valleta de la cocina me encanta, para desinfectarla y bueno, para algunas cositas que no quiera usar la lejía luego Pablo ha cogido este gel, que es un gel espuma para afeitarse por aquí salen unos pepinillos, que rico, creo que voy a poner unos poquitos para picar aunque haga los bikinis, pondré unos poquitos para picar, que están buenísimos y son prebióticos, no, probióticos eso, que son probióticos para los bichitos del intestino, muy rico vale, he vuelto a comprar aquí el neutralizador de olores de mercadona, vale, el de olor a pomelo el de limón creo que ya no lo hacen, o es que no lo he visto yo el caso es que huele estupendamente bien, ya sabéis que me encanta para la valleta de la cocina meterle el jamoncito de este y oxígeno activo, y te queda la valleta impoluta y oliendo a gloria bendita vale, luego he cogido aceite de girasol, me gusta comprarlo normalmente en paquetes de dos o sea, coger dos litros de una vez que voy a comprar, pero por no cargar, que al final hemos cargado igual por no cargar he cogido solo uno luego he cogido por aquí carrillada, para hacer un visito de carrilla y he cogido cuatro paquetes, porque no sé por qué vienen como súper chiquititas pero súper chiquititas y cada paquete cuesta 3 euros y poco así que de normal, creo que cuando lo compraba solía coger como dos o tres paquetes eran como unos 15 euros y ahora, pues creo que 12 o así, he gastado, así que creo porque por cantidad coincide vale, voy a guardar esto en el congelador vale, luego he cogido locutorio no, locutorio, siempre le decimos Pablo y yo de broma colutorio siempre compro este porque no tiene alcohol y eso, echo mucho de menos el irrigador bucal mío así que, bueno, habrá que apañarse con locutorio el irrigador, que yo tengo un irrigador al cual le suelo poner un taponcito de esto y me echa agua a presión para que no sepa qué es es un cacharrito que te echa agua a presión para limpiar como interdentalmente, sabéis en lugar de usar el hilo dental pues me es más cómodo el este, para hacer una buena limpieza por la noche sobre todo antes de ir a dormir esto esto, esto también me encanta para picar así me voy a abrir una lata de calamares en salsa americana pues me encanta, así mojando pan, qué rico el tema es que siempre que vamos a mercado en la última hora nunca hay bollitos de estos de, sabéis, ¿no? el paquete de bollitos nunca me quedan y bueno, aquí tampoco tengo la freidora de aire que es lo que me gusta, sacarlos del congelador y meterlos a la freidora de aire pero bueno mayonesa Hellmans, cómo no, siempre no puede fallar luego he cogido estos yogurcitos para el niño ¿vale? yogurcitos de estos de beber que le gustan a él vamos con la segunda mirad que estoy viendo otro congelado que es lasaña tengo una gana de comer lasaña es que nunca la hago en casa porque a Pablo no le gusta entonces no me voy a poner a hacer una lasaña casera para mí sola entonces de vez en cuando cuando ya no me aguanto las ganas pues me compro una de estas que la verdad que están bastante ricas entran dos son de Mercadona obviamente, ¿no? si voy a comprar Mercadona pues son de Mercadona vale, luego otra cosa que el otro día no sé por qué estaba viendo yo una serie y me apetecía un montón algo dulce y se me vino a la cabeza estas barritas que llevan cacahuete esto está ¡boh! cómo está esto! aunque lo cierto es que cuando las compré en Jerez estaba, hacía tanto calor que se derretían y me daba un poco de grima pero imagino que ahora están bien enteritas ¡guau! esto está increíble luego lo mismo unas pipas por si te da por comer entre horas por lo menos esto tiene fibra y no engorda mucho así que pipas luego chorizo ibérico la última vez compré el de León que me encantó pero no viene así dividido en paquetitos y al final luego queda el paquete abierto que se reseca en la lucha las que vas tirando luego salchichón también del ibérico y he cogido también unas salchichas de estas que vienen sin tripa que bueno pues eso en la fridura de aire se hacen estupendamente bien pero no tengo fridura de aire todavía tomate frito no puede faltar ¡ay! se me ha olvidado comprar carne picada también te puedes creer o sea en este mismo vídeo me estoy haciendo una lista mental de lo que me he olvidado comprar que es carne picada y preparado de paella bueno eso que he comprado tomate frito para hacer bueno con las salchichas me apaña también para hacer algo de pasta un par de botellitas de agua es verdad que aquí en Galicia el agua está increíblemente buena pero como tengo la costumbre ahora de beber agua embotellada pues como poco a poco me iré acostumbrando imagino a la del grifo porque es que me encanta y además no sé qué experto dijo que en realidad el agua del grifo como que tiene más cosas que como que a esta agua mineral le faltan minerales o no sé qué historia pero bueno al final todo es malo hija todo es malo me está saliendo una chepa de grabar el vídeo así pero es que no puedo no puedo porque si lo pongo así así no mola tiene que ser así vale continuamos he cogido un pollo uuuh se me cae toda a comprar anda tampoco madre mía o sea me he olvidado un montón de cosas no he comprado el copango para hacer los potajes compango compango se dice yo siempre digo copango pero es compango en fin veis os fijáis que aquí en Galicia los pollo son más amarillos porque los alimentan de maíz simplemente gente que me dice que es raro que pollo más amarillo es porque come maíz no por otra cosa en plan son buenísimos los pollos de aquí y los de allí también pero bueno que cambia el color solamente un pollo entero que yo lo despedazo y hago pues congelo y vengo para varias comidas en el caso que también suelo comprar el trozo de lomo que ya lo sabéis las que me seguís el lomo de dos colores pero también estaba agotado problemas de ir a comprar a última hora bueno he cogido galletas digestive que están muy buenas con un tecito por la noche que hemos comprado tecito de este relax ahora saldrá por ahí leche sin lactosa sigo tomando leche sin lactosa y lo que se me antojó el otro día me lo compré el otro día fue un bote de colacao mirad que tenía en casa colacao de no sé cuánto tiempo hacía y el otro día se me antojó cuando no tenía y me compré un bote de colacao bueno mandarinas iba a comprar el saco ese de un kilo que estaba de oferta pero empecé a escuchar que la gente hablaba de que si las piñas de que si ligar mira un cachonde en el mercadona con lo de las piñas eh Paulo se reía con la gente todo el rato hacía la broma de la piña el caso que estaban hablando de que si las mandarinas todavía están ácidas o muy ácidas y he cogido solo tres para probar que yo me encanta esta época del año digo esta época del año porque para mí ya estamos en otoño o sea uno de septiembre dos de septiembre estamos hoy y para mí ya estamos en otoño me encantan las mandarinas las castañas el otoño el halloween me encanta el samain bueno chistorrita que la he comprado para los potajes y como os digo no he comprado con pango así que otra cosa más que me he olvidado vale luego he cogido una pizza pues yo que sé por tenerla en casa porque sinceramente ahora que vivimos en la ciudad entras en la aplicación del just eat y tienes comida madre mía para todos los gustos entonces pero bueno he cogido una pizza pues eso pues un día estamos en casa en plan pues venga voy a hacer la pizza la meto en el horno y listo con un picoteo vale seguimos siguiente bolsa veis que he cogido también es que se me va la pinza que flipas he cogido el fideo grueso para hacer unos fideitos a la cazuela que lo hago con el preparado de paella y se me ha olvidado coger el preparado de paella así que mucho fideo con esto no voy a hacer pero bueno luego he cogido también chuletitas de aguja que a nosotros nos encantan antes la compraba mucho pero ahora de últimas compro siempre el lomo y ya no cojo esto así que hoy como no había lomo he cogido la chuletita de aguja con unas patatas fritas esto para una cena te metes un homenaje que no veas con ajito un par de limoni me encanta tener limón en casa para cualquier cosa por si hago una paella por si ayer hicimos milanesas con puré para comer y al puré a sal puré a la milanesa le echábamos por encima un chorrito de limón también para la sopa ayer cenamos sopa también a la sopa me encanta ponerle también limón bueno en fin siempre tengo que tener limón he cogido un pimientito rojo para los guisos y tal cuatro bananitas últimamente no estamos mucho de comer bananas así que las cojo de poquito en poquito que estén bastante verdes para que aguanten porque la verdad que no estamos muy de comer bananas últimamente será porque como es una fruta que siempre tengo en casa siempre como que la aborreces igual voy a tener que dejar de comprar pero es que en una casa faltan plátanos que de verdad te entra hambre y siempre tienes una fruta rica para comer y además muy cómoda de llevar porque te la puedes llevar ¿sabéis? sin tener que meterla en un tupper ni lavarla ni nada toallitas de esta de vc que ya se estaban agotando luego he comprado esto por primera vez me dice paulo ponme una compracera de esta para peinar al niño dice así que me peino también y bueno había mate y había de brillo y al final hemos decidido coger la mate ya os diré que tal pero oye creo que para peinar al niño así que le quede un poquito subidito sin tener que ponerle laca o gomina que creo que es más agresivo muy bien si no le engrasa el pelo ya probaré 3 euros y pico vale esto y luego este chiquitito supongo que esto durará bastante vale luego paulo ha cogido frankfurt estos de salchichas para hacer el perrito caliente en casa ha cogido un par de paquetes y anchoas estamos con un vicio con las anchoas queso con anchoas pizza con anchoas provolone con anchoas en fin viciaos total con las anchoas menos mal que están estas que son medio económicas y no están mal a ver las hay de mejor calidad pero con la cantidad de anchoas que comemos yo creo que mejor coger estas luego he cogido una lima para las uñas porque claro aquí no tengo ninguna y me fui el otro día a hacer las uñas y me dejaron como las esquinitas tan tan de pico que con cualquier golpecito se me salta la pintura así que me quiero limar un poquito las esquinas una lima pues provolone seguimos con el vicio del provolone lo que aquí sin freidora de aire paulo lo hizo el otro día creo que en el horno y lo puso en la sartén y le dije yo hostia pues igual lo podíamos hacer directamente en la sartén yo creo que se tiene que hacer rapidísimo pero claro no sé si le tiene que dar el calor por encima ya lo probaré y pan rallado para hacer milanesos que nos falte también porque somos una vez a la semana tenemos que comer milanesos en esta casa siguiente mini bolsa que no os lo conté al final es que en este piso lo que se acumula es como mucha pelusa mucha pelusa y claro no tengo aspirador aquí entonces tiene cojones la cosa no tengo ningún aspirador aquí pero claro entonces me recomendaron que usara la mopa vale compré la mopa que te viene con unos poquitos de paños de estos pero ya me quedan nada o sea dos paños creo y he dicho bueno voy a coger los recambios estos porque la verdad que es súper práctico pasar la mopa todos los días te engancha todos los pelos cuando me peino en el baño engancha todas las pelusas cosa que la escoba no porque es que la escoba es que barro y se vuelve a remover la pelusa vamos un rollo y lo que noto es que en este piso se acumula como mucha pelusa entonces mopa y he comprado otra cosa también cuando salga os la enseñaré de momento han salido las fresas que ya sabemos que no es temporada pero es una fruta que a mi niño le gusta mucho y como las uvas arándanos no quedaban y las uvas es como que se cansa de comerlas porque siempre compro uvas así que le he cogido fresitas son bastante chiquilinas así que un lavadito y huelen rico la verdad que huelen muy rico vale por aquí sale la cuenta el ticket vale la cuenta 133.07 madre mía y digo yo es que he cogido el carro pequeño he cogido el carro pequeño diciendo así no lleno tanto el carro pues mira todo lo que he gastado bueno pan mismo que cojo este sin corteza voy a hacer los bikinis ahora con este luego vale esto que os decía que que para el polvo plumero también este plumero no he comprado los recambios de momento pero este plumero va súper bien porque atrapa el polvo muy bien aquí solamente entra uno pues sí hay que comprar ah no tres recambios lo pone ahí ¿veis? este va súper bien también para el polvo es que noto que en esta casa como que hay no excesivo polvo pero bueno no sé sí como un polvo pelusa no sé por ejemplo cuando hice el baño como que con la balleta de microfibra noto que arrastra el polvo y no lo atrapa la balleta entonces tendré que pasar el polvo antes de limpiar ¿sabéis lo que quiero comprar? se lo vi el otro día al Vita Makeup que no sé si la seguís por Instagram pero el otro día se lo vi que ha comprado de la marca Scrap de esta el estropajo este que es como una esponjita que tú la metes en agua la escurres y pasas y atrapa el polvo pues creo que eso me vendría súper bien para este piso sobre todo para el baño ¿sabéis? que es como que el baño lo hace siempre como en húmedo siempre mojado yo al menos y es como que se pegaba todo el polvo y lo arrastraba a la balleta pero se quedaba pegado digo tengo que probar ese estropajo pero mientras tanto plumero de Mercadona que por cierto aquí aquí en la coluna sí que hay Primaprix la tienda esta donde venden la marca Scrap donde venden Pinkestad y todas estas marcas así un poco americanas bueno un poco americanas no americanas pero que venden un poco de este tipo de marcas quería decir y tengo que pasar a ver si encuentro ese estropajo porque el otro día pasé y vi las Scrap Mami Scrap Daddy estas que son las esponjas estas con forma de cara ¿sabéis? pero la que yo te digo no la vi pero me tengo que fijar es que no me fijé tampoco bueno pan de perritos que ha cogido Paulo para hacer unos perritos desodorante vale pensaba que se estaba saliendo desodorante de hombre este se lo ha cogido Paulo por primera vez va a probar en la marca Sanex porque él toda la vida usa el Nivea invisible este que no mancha y dice va voy a comprar enviar un poco de desodorante y este pues yo que sé ha cogido este vale el T-Relax para hacernos por el ocho un tesito de una galletita que ya empieza septiembre época de series tal por cierto estoy viendo dos estoy viendo dos no o sea ayer acabé una y estoy viendo otra vale Oral-B siempre utilizo Oral-B ProExpert recomendado por los dentistas siempre usamos estas en la que nos gusta luego que más a ver si voy utilizando un poco vale estaba en bajada de precio los brotes tiernos el paquete pequeño así que me lo he usado y me he cogido porque a mi me encantan los brotes tiernos así que eso ensaladitas me están entrando Whatsapps por eso me quedo así si me ven que me quedo así con cara de boba es que me entran los Whatsapps corasancitos de estos de choco por tener al dulce en casa pimientitos que no sé que le pasa los pimientos de aquí son gigantes los pimientos italianos son enormes así que pimientitos verdes nenas esto un descubrimiento ya ves tú no voy a descubrir la polvora ni nada pero un descubrimiento para nosotros en casa a la hora de ver pelis en familia que vicio por dios o sea que vicio el cóctel este de toda la vida que lo compras para los cumpleaños pues este madre mía para ver la peli que rico por dios o sea lo siento por decir que rico esto pero que asco más rico no está riquísimo por favor que vicio que vicio encima son gigantes o sea que es para ver una peli en familia tal cual como cuando hacemos el tanque de palomitas pues igual vale este yo estaba en la zona de la línea de caja ya y no sé por qué yo voy a comprar con hambre y no sé por qué me ponen ahí unos sobaos ahí en la línea de cajas y yo es que sobaos no pero magdalena valenciana y ya pensando en la magdalena valenciana en el colacao que compré y digo pues nada hija me dice paulo corre venga va no te quedes con la gana a veces coge las magdalenas así que aquí están magdalenas valencianas que ricas para mojarlas así en el café en el lo que pasa que no ves si han subido las magdalenas de acuerdo no hace mucho no hace mucho 99 céntimos valían 2 euros y pico valen las magdalenas madre mía vale esto que ya se ha vuelto imprescindible en casa no me puede faltar para hacerme las coletas y con lo que peino al niño vale es el aqua styling este es un agua de peinado que fija pero no te deja el pelo cartonado como la gomina de hecho se te va y se te queda el pelo limpio muy práctico pero es verdad que no te deja ahí como la laca o sea no sujeta igual que la laca entonces pues bueno está bien pero no te esperes que es una laca pero para peinarte y quitarte los pelicos esos para atrás muy recomendada y muy digamos que no estropea el pelo como la laca porque es que yo tengo el pelo destrozado de la laca venga vamos acabando que ya queda nada espaguetis se me han antojado espaguetis y quiero hacer espaguetis pero no he comprado la que necesitaba o le llevo luego tabletica de Nestlé extra fino que Paulo es el que siempre le gusta y bueno viene muy bien porque si me dan ganas de algo dulce pues voy cojo un trocito y ya está no como él que se come toda la tableta de una sentada le digo bueno ya no compro nada dulce digo porque como has cogido la tableta me dice cógete algo para ti porque yo como a él como le entré el de esto se la comenté mira vamos dios mío la tableta entera eso es no tener ay por favor las croquetas que estaban en el fondo corre corre croquetas de jamón las normales muy ricas muy económicas y las voy a meter ya en el congelador porque es que tienen que estar las pobres entre chafadas y derretidas anda tiene tela que me ha salido lo último casi unos yogures de limón tengo yogures en la nevera pero mi niño hoy le apetecían de limón y digo pues ahora como vamos a ir a comprar yo te compro limón mi niño espera que tenemos que cenar primero bueno unos esparraguitos que esto con un poquito de mayonesa están buenísimos me encantan y por último de los últimos un paquetito de macarrones ¿vale? macarrones del chiquitino este que está muy rico también medio kilo he comprado y con esto y un bizcocho pues aquí os dejo porque tengo que colocar todo esto y mirar un poco porque de momento como había comprado lo mínimo nunca había o sea todavía no había hecho una compra así tan grande aunque en realidad no es ni tan grande porque no es tan grande como suelo comprar el tema es que como faltan muchas cosas básicas pues al final gastas por ejemplo productos de limpieza yo ahí en casa tenía un montón y aquí pues he tenido que ir comprando que he comprado lo justo o sea compré un limpiador multiusos un fregasuelos lo de limpieza de lavavajillas el spray ese colegía para el baño una palleta de microfibra y chimpum y con eso voy apañando y el lavavajillas este ultra este que este me encanta desde que lo probé me encanta mira que yo siempre es del de aloe vera ya sabéis que me encanta el de aloe vera pero es que este es tal cual para mí es igual que el firey y mucho más económico este hace de espuma infinita como el firey me encanta me encanta y me encanta y es súper barato al lado del firey claro y bueno eso que si os ha gustado la compra que me dejéis un like si os habéis entretenido cuanto menos y nada que os suscribáis al canal para ver muchas más compras que ya estoy aquí de vuelta chicas así que empieza septiembre y hay que ponerse las pilas os mando un besito muy fuerte y nos vemos en el próximo con más contenido de más cosas un besito muy fuerte chao 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 chao